Amigos, The Box Time Note fue el primer frente a frente entre el campeón mundial de Instagram Ryan García contra el peleador mexicano Oscar Duarte Van a pelear el próximo sábado 2 de diciembre en Texas Ahora se vio la mala manera en la que se está manejando el promotor La relación tan mala que tiene el promotor Oscar de la Hoya con Ryan García Realmente se ve que Ryan no está de acuerdo, no está a gusto Ni siquiera lo ve ni lo oye a Oscar de la Hoya Y Oscar pues sinceramente intentó comentar algo de Ryan García en la conferencia Pero Ryan pues no, no le respondió nada ni a la promotora ni personalmente a Oscar Esto porque también demandaron a Ryan García La promotora demandó pensando que iba a romper el contrato con la empresa Y todavía tiene tiempo de la firma de Ryan García Bueno la situación no es buena porque Ryan García no se siente a gusto Tener a una persona ahí en la que no te tienes, no estás bien No deberías de dejar Ryan que Oscar esté ahí encima Si viene su trabajo tú también puedes pedir que ese señor no esté ahí Ahora no sé qué hiciste, no sé por qué te demandaron No sé por qué llegaron tan lejos estos promotores de demandarte ese tiempo No sé si ellos supieron por alguna forma de que te acercaste a algún otro promotor Y le dijiste que tienes ganas de irte de esa empresa Y a lo mejor por eso te demandaron pero no era para tanto También la verdad es que no se supo la realidad Dijo Oscar que quería sin cumplir el contrato En qué forma hubiera explicado por qué Ahora llegar a demandar por demandar también es ilógico Me parece que si no había una causa razonable No debieron de haberte demandado Pero bueno Ryan García sigue con Oscar de la Hoya Y Oscar de la Hoya pues tiene que aguantarse Es su chamba estar ahí encima del previo al cara a cara Entre García y Duarte Bueno estas son las grandes peleas de Oscar de la Hoya Otro ejemplo más de que pues la promotora hace lo que quiere Toma a los peleadores que quiere La última pelea de Ryan García Que fue contra Gerbonta Davis Que esa fue una gran batalla Se dio a conocer después que Oscar de la Hoya No estuvo de acuerdo en las cláusulas que aceptó Ryan García Esto quiere decir que Oscar por su parte no hubiera hecho la pelea Ahí lo dijo Yo no hubiera aceptado esas cláusulas absurdas De se disminuyeron a Ryan y no sé qué tantas cosas ¿Qué quiere decir esto? Pues es que este Oscar no te va a dejar avanzar Si fuera él Ahorita no hubieras peleado con Garbonta Davis Eso está claro Se supo Ahí lo dijo Oscar No estuve de acuerdo en esas cláusulas Dice Tus manejadores dicen no sé qué hicieron Te dijeron que aceptaras esa cláusula de rehidratación Y peso pactado Y Ryan Valiente lo aceptó Entonces Ryan García se ve que si tiene ganas de pelear De enfrentar a todos Aceptó dos cláusulas Dos cláusulas importantes Que bueno que a lo mejor Si lo debieron de haber afectado Pero poco Tampoco fue la causa Yo siento que no fue la causa total De su derrota Simplemente Garbonta Davis Es un nivel arriba de Ryan García Pero por parte de ese promotor Ese promotor no te va a dejar Entonces Pues qué malo Qué mal que hoy estés trabajando Con alguien que no aguantas Y que tengas que estarlo viendo Yo Espero Ryan Que en cuanto se termine tu contrato Te alejes de esa promotora No tienes nada que hacer ahí No estás a gusto Te están demandando Tienes a una gente que No te apoya Que después dijo Que no hubieran hecho La gran pelea que tuviste Que por qué Y todo esto Ahora Constante cambio de entrenador Ahora con este Otro nuevo entrenador Ryan García Pues bueno Es parte De lo que está intentando Ryan Derrick James Ahora El entrenador De Errol Spence Bueno pues no sé Ya qué comentar Ryan Simplemente Tú piensas Que ya Estás cansado De las redes sociales Y dices que te vas a retirar Del campeón Indiscutido De Instagram Dices que ya no quieres ser campeón De Instagram Vas a alejarte De las redes sociales Y te vas a poner serio Y vas a pelear Y vas a ganar un título Ahora sí En súper ligero Bueno Ryan tiene una marca De 23 Solo una derrota 19 82% Clasificado Número 7 Tiene 25 años Acaba de derrotar De ser derrotado Más bien Por Gerbonta Davis En el round 7 Una gran pelea En la que se comentó Es una gran pelea Pero vas ante un gran peleador Y perdió por knockout Ahora el rival El gran rival Dicen Dice Oscar Duarte 26-1 21 Kauts 80% Clasificado Número 21 De 27 años Un peleador Nada llamativo Está viendo el récord Muchas peleas ganadas Pero De todos No se hace ni uno La verdad Este Es muy favorito Aparte es ligero Va a tener que subir De división Porque se supone Que Ryan Ya es súper ligero Está comentando Entonces bueno Esto comenta Ryan Acerca de que dice Que se va a alejar De las redes sociales Donde es campeón mundial Invicto Con más de 10 millones De seguidores En Instagram Dice que va a dejar Eso de lado Y se va a poner serio Aparte ya está molesto También está cansado De que le falten Al respeto Por todos lados Dice estoy cansado De la falta de respeto Estoy harto Y llevo tanto tiempo Al 50% Esta vez va a ser diferente Me lo voy a prometer A mí mismo Reconoció No me importa Nada más Que convertirme En campeón Del mundo Mis ojos Solían preocuparse Por las redes sociales Y lo que eso Hizo por mi carrera Ahora no me importa Estoy listo Para ganar Comentó Ryan Asegurando Que se va a alejar Un poco De las redes sociales Pues está bien Ryan Este Creo que eso Pues te quitaba tiempo Te quitaba tiempo Y también En las redes sociales También hay gente Que te ataca Entonces eso No te va bien Mentalmente no te ayuda Esas redes sociales Siento Ahora Dice Duarte Me siento listo Me siento en mi mejor momento Mi equipo Mi familia Y todo México Es mi fuerza Este 2 de diciembre Voy a brillar Y voy a ganar contundente Va a ser una gran pelea Para todos Voy a poner el máximo Y voy a poner Muy en alto En nombre de Parral Chihuahua Y de todo México Aseguró El retador Desconocido Oscar Es un oponente duro Y noqueador Comentó Ryan Estoy renovado Después de mi última pelea Contra Davis Entrenando con Derrick James Y aprendiendo Estoy buscando un título En 140 libras Pero primero Tengo que superar A Oscar Será una tarea difícil Reconoció Ryan García Que arranca Extremadamente Favorito Para derrotar A Duarte Y Duarte Pues ya está amenazando ¿No? Intentando vivir su momento Que va a ser corto Va a ser corto No creo que gane Ryan García Es favorito En todos los sentidos Tiene pegada Al Oscar El mexicano Pega fuerte Entonces debe tener cuidado Por esa cuestión Pero realmente Yo no le veo otra cosa Los rivales Que ha tenido Ninguno me llama la atención Y aparte Es ligero Más pequeño En peso Y es más chaparrito También Le saca unos buenos centímetros Ryan García Entonces bueno La situación de Ryan García Ojalá ahí se componga No se va a solucionar Hasta que te salgas de ahí Ryan Pide que ya no esté Oscar Simplemente no quiero estar con él No me lo pongan ahí a un lado O sea Ahí ni lo saluda Ni lo ve Ni lo oye Nada ¿No? Y Oscar ahí Intentando sonreír Y pues Ryan ahí jugando ¿No? Pero pues Ni lo pela al señor ¿Qué? ¿Qué necesidad tienes Ryan? De estar Este Aguantando a esa gente ¿No? Te cae mal Actuó mal También el promotor ¿No? O sea También como demanda Sin tener Las pruebas De que pues Ryan Intentó hacer algo indebido Con su contrato No se supo ¿Eh? O yo no lo Yo no sé ¿Qué pasó? Lo demandaron Y no sé Llegaron a un acuerdo Retiraron la demanda No sé qué pasó Pero La cosa Es que pues La ley del hielo ¿No? Se dice De Ryan Hacia el promotor Pues Ya Aléjate de esa gente Aléjate Aléjate de las redes sociales También Ryan Y Y gana esta pelea Contundentemente Pues tienes que ganarla Yo creo que la vas a ganar Por knockout Eres un peleador fuerte Eres valiente Hiciste la La pelea de Gervonta Davis Te ganaste el respeto De mucha gente De todos Yo creo ¿No? El muchacho en verdad Quiere pelear El muchacho O sea Es habladorcillo Ryan Pero con la pelea De Gervonta Se demostró Que en verdad Hace lo que él Quiere hacer Entonces El promotor No sirve La verdad es que Ese promotor Siempre Siempre tiene sus detalles ¿No? Y así las cosas El primer frente a frente Entre Ryan García Contra Duarte 2 de diciembre En Houston Espero que les guste Este video